Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido de liga que tenemos mañana contra el Villarreal. Ganar mañana en Villarreal va a ser fundamental para que el Barça pueda ganar finalmente esta liga tan complicada. Es más, yo me atrevo a decir que si el Barça gana mañana contra el Villarreal y sobre todo en el choque que tenemos crucial contra el líder Atlético de Madrid el Barça será al 100% campeón de liga. Espero que el Barça esté a gran nivel mañana pero sobre todo que no cometa errores en defensa. Eso va a ser fundamental para que el Barça mañana pueda sacar los tres puntos. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Messi ya tiene prácticamente hecha su renovación con el Barcelona durante las tres próximas temporadas. La misma fuente afirma que Messi cobraría unos 25 millones de euros netos durante los tres próximos años. Y la razón principal por el que Messi se ha decidido finalmente renovar por el club de sus amores son los fichajes de Neymar Jr. y Erling Braut Haaland. La misma fuente va a más y asegura que Messi ya sabe que Laporta tiene prácticamente atados los fichajes de Neymar y de Haaland para este mismo verano 2021. Me parece una noticia espectacular. Primero por la renovación de Messi, eso sin duda es la mejor noticia y luego por los fichajes que para mí son los dos mejores jugadores del momento Neymar Jr. y el delantero Haaland. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.